Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy me encuentro en una plaza icónica en la ciudad de Puebla Vamos a ir a un lugar que es nuevo, a un lugar diferente, iremos a un lugar muy cool, muy lleno del mar, muy lleno de agua Estoy hablando nada más y nada menos que vamos a ir al acuario Michin que se encuentra aquí en Parque Puebla Y usted no se puede perder este video porque se va a poner muy bueno, se va a poner muy épico, así que acompáñenme Acabamos de entrar al acuario Michin Puebla y vamos a descubrir, vamos a vivir una experiencia única que usted no se lo puede perder Tú que me estás viendo no te puedes perder, tienes que venir a visitar este lugar, te voy a mostrar todas las salas que hay, cuántos peces hay, información general Hola que tal, permíteme ofrecerte información que cura No se pueden perder esta aventura porque está continuando, así que vamos, vamos para allá Y entrando a la primera sala vamos a encontrar gigantes amazónicos, sorprendentes titanes de los ríos de Sudamérica Hay peces que pueden medir hasta 200 kilos que viven en el Amazonas, entonces es la primera sala con la que nos vamos a encontrar Acabamos de llegar a una sección llamada asombrosos pero peligrosos Donde vamos a encontrar una múltiple especie de ranas pero así también serpientes, tanto pitones y boas que vienen siendo venenosos y no venenosos Así que vamos a descubrir qué especies nos esperan Y hemos llegado a la pecera o al estanque más grande de Michin Puebla llamada Mar Abierto Donde vamos a encontrar tiburones de diferentes especies, mantarrayas y peces que viven en el mar Podría ser sinceramente mi favorita ya que tiene varios tiburones Y la verdad es que se ve muy impresionante un lugar que tienes que venir a visitar No te lo puedes perder solamente aquí en Michin Puebla Llegamos a la parte donde vamos a encontrar tanto iguanas, ajolotes, especies únicas que se encuentran aquí en México Los ajolotes como bien lo sabemos se regeneran solos, o sea que si le mochas una mano se va a recorrer Ayer me regalaron un hacha, ayer me regalaron un serrucho Si le mochas una patita se va a regenerar Y bueno también tenemos iguanas que viven en el desierto Solamente especies únicas que se encuentran aquí en México Amigos y esta ha sido la aventura extrema que hemos vivido aquí en Acuario Michin Puebla Recuerda que puedes dejar tu like, compartir con tu mamá, con tu papá, con la abuelita, chachis, con quien tú quieras Deja un comentario y dime a donde te gustaría que fuéramos a grabar o que te gustaría que hiciéramos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Mi nombre es Armando Merino y nos estamos viendo en un próximo video Nos estamos viendo hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!